¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo soy Kiara. Yo soy HBD y nos encontramos en una nueva edición de 2x2. Hoy día hay bastantes cosas de las cuales hablar, Kiara. Sí, hoy día queremos hablar de Red Bull Batalla. Yo te quiero hacer unas preguntas porque sé que también has participado en Red Bull. Bueno, yo también queremos ahí hablar un poco de lo que va a ser la nacional, quizás la internacional, porque este año han cambiado varias cosas. Sí, Red Bull constantemente se renueva, eso está muy interesante. Y también, por otra parte, hemos visto lo que ha estado ocurriendo en Lulapalooza, que bastantes exponentes del freestyle han estado dando presentaciones allí. Yo no he visto las presentaciones como tal completas, sé que tú tampoco, solamente nos hemos enterado del tema, pero vamos a reaccionar al final. Sí, hoy han sido buenísimas, han habido muchos exponentes del freestyle en Lulapalooza y me encanta porque siento que es una entrada del freestyle al gran, gran escenario, ¿no? Así que ya en el transcurso del programa vamos a estar viendo qué pasó ahí. Así que, empecemos. Bueno, empecemos hablando un poco de las audiciones que han soltado este año Red Bull. Ha sido el mismo tiempo para todos. Algo nuevo en realidad, nunca habíamos visto algo similar, ¿verdad? Es decir, en todos los países abrieron en el mismo día y cerraron en el mismo día también. Bueno, van a finalizar porque tengo entendido que es todo marzo, ¿verdad? Sí, hasta el 11 de abril es la última audición. Y algo que anunció Red Bull Internacional era que este año se iban a retomar las regionales. Que personalmente a mí me encantan porque hemos visto, de hecho, algunos minutos memorables que vimos en el programa anterior han sido en regionales de España. Son buenísimas. Las regionales son súper buenas. De hecho, extraño aquellos años en que las regionales eran presenciales, donde no había toda esta locura del COVID y tal. Pero bueno, la situación se ha puesto así. Ahora todo tiene que ser un poco más virtual. Sin embargo, Red Bull también está tomando las medidas necesarias para que todo siga funcionando. Sí, claro. O sea, definitivamente han sido un par de años un poco extraños. Creo que ya estamos retomando una nueva normalidad. No al 100%, pero quizás ahora vivamos así. Y está bien, me parece bien. Creo que es más cuidadoso. Pero, por ejemplo, el año pasado se hizo una dinámica en donde se seleccionaron 32 MCs, de los cuales quedaron 14 o 15, si no me equivoco. O sea, fue algo así extraño. Diferente en Perú, diferente en España, diferente en varios lugares. Se hizo cosas distintas. El año anterior, 2020, yo recuerdo la cifra porque lo dijimos en vivo, que en Perú se enviaron 2.500 audiciones. ¡Ah, su madre! ¡Qué trabajoso! ¡Qué trabajoso ver todas esas audiciones para los jueces! Ahora, no sé si ese año fue el que tú jueciaste las audiciones. Yo estuve jueciando las audiciones como dos años antes, me parece. 2018. Por ahí, por ahí. En esas épocas había alrededor de mil, casi mil, me parece. Y era bastante. O sea, literal nos tomó como un mes. Yo recuerdo que nos tomó como un mes aproximadamente ver todas las audiciones. ¿Pero todos los días veías dos o tres horas? En mi caso, yo veía, sí, como todos los... O sea, interdiario era, como interdiario. No era todos los días, era interdiario. Interdiariamente era como dos horas de ver audiciones. Y así, pues, bueno, es el trabajo, es el trabajo. Creo. Igualmente, hay audiciones de todo. Y entonces, uno se mantiene entretenido, de cierta manera. Porque por ahí te topas una súper chévere. Las entretenidas son las súper chéveres o las súper fails. Porque hay también, no se puede negar. Igual, cualquier persona que se haya lanzado una mala audición, que sepa que puede mejorar, a todo el mundo comienza desde algo. Pero una persona que lo ve, evidentemente, va a pasar un momento un tanto graciosito. Entonces, yo lo veía y sí. Ahora, después también hay varias audiciones que son promedio, ¿no? Promedio. Esas son las más difíciles de calificar, asumo. Porque al ser promedio, ¿qué diferencial buscas para que destaque o no destaque? Sí, en realidad, al menos yo le ponía puntuaciones del 1 al 10 a las audiciones. Y así se hacía una sumatoria. Luego con los demás jueces hacíamos una sumatoria total. Y después de los empates, entre todos, desempatábamos. Es así como lo hicimos. Oh, ok. O sea, ahí contrastaban algunos resultados. Exactamente. Es interesante porque tú también has asistido a algunas regionales. Me parece que has sido jurado de regionales. He sido juez de regionales en dos años. Y fueron por Arequipa, por Trujillo. No me acuerdo bien todas las regiones, pero Arequipa, Trujillo, ahí Lima, obvio, claro. Qué rico, qué rico ese viaje. O sea, a mí me encanta yo solo... Chiclayo, Chiclayo. No, la gente en Chiclayo fue increíble. Sí, 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 sí. A mí me encantaría haber ido a las regionales. No pude ir, solo fui a la de Lima. En la que sí, no me equivoco, gana Ramset. Porque él dice mucho en sus batallas, ¿no? Como que yo soy mi campeón de Lima. Porque creo que ganó dos regionales seguidas acá en Lima. Se clasificó a la Red Bull. Y también Red Bull tiene distintas formas de que la gente llegue a la competencia. O sea, yo no sé qué harán este año, porque sinceramente todos los años cambian. Y es una sorpresa. Si me preguntas a mí qué quisiera, he visto en la app de Red Bull que claramente estaba practicando para enviarme audición. Porque nunca envío audición, pero quién sabe. Siempre hay una primera audición. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. No, no, estaba diciéndole a Blurry cómo mandar su audición. Pero, este, en realidad yo he visto que hay Perú Sur y Perú Norte. Una cosa así. Este año. Este año. Y me parece loquísima porque, claro, siempre ha habido Lima, ya alguien del sur podría ser Arequipa. Y alguien del norte podría ser Trujillo o Chiclayo quizás. Y ahí no mucho más. Pero a la VerDOS me da curiosidad saber qué van a hacer este año. Son dos grupos que envuelven a muchas regiones, pues, ¿no? Entonces... O sea, Lima que es centro, pues, sería, ¿no? Como estamos a mitad. Claro. Sí, es un poco complicado, es un poco complicado. Ahí habría que ver dónde lo colocan. Es algo que todavía nos mantiene con intriga. ¿Cuándo se va a saber exactamente cómo se define esto? ¿Tú tienes algo de esa data? Yo no sé exactamente qué día va a ser. Sé que puedes enviar tu audición hasta el 11 de abril. Y la Redul Nacional ya tiene fecha también. La de Perú va a ser 24 de septiembre. Así que imagino que entre agosto, quizás los primeros días de septiembre, va a darse algún tipo de regional. Esperaría yo que con público. Me encantaría. Me encantaría volver a eso. Y bueno, por otro lado, lo que sabemos es la gente que sí que va a estar en la Nacional de Perú, que son los tres primeros puestos del año pasado. Ojo con Stick, porque si no estoy mal, este sería el noveno año de Stick. Octavo noveno año de Stick en una Redul. Además que sería por el tetracampeonato. Bestial. Y quién sabe lo puede lograr también. Ah, pero quizás ya no quiera ir. Quizás sí quiera ir. ¿Tú crees que es probable que no quiera ir? Yo no sé. Yo he escuchado que Stick ha dicho en algunas entrevistas que si van los mejores, pues si este año se presenta Necros, que por ahí he visto también que Necros en algún momento ha puesto quizás ese año de participar. Te imaginas, ¿no? Si va Necros y de repente se anima Jota, Stick también va a querer estar. Yo creo. Ok. Pero de otra forma no lo es. Yo creo que de jurado posiblemente. Me parece que Stick es buen jurado. Considero que en plaza se ha hecho un buen trabajo como jurado. En otras competencias también. Y podrían invitarlo. Es normal, ¿no? Que un campeón a veces haga ese rol a lo que siente. Algo que dijo Stick fue que él iba a competir en esta ocasión. Bueno, en la ocasión del año pasado, que fue la última Red Bull peruana que ganó. Que iba a competir como si fuera la última vez que compitiera. Y no sé qué tan metafórico es eso, pues, ¿no? Porque es como, compites como si fuera la última vez. O realmente es la última vez. O sea, y el hecho de que haya ganado cambia algo a la figura. El hecho de que haya pasado la primera ronda de la Internacional, que es algo diferente a lo que hizo el año anterior. Que no logró pasar la primera ronda. Esta vez pasó. Entonces, como que está superándose. Entonces, eso le motiva a meterse otro año e intentar pasar más rondas. No lo sé. Es algo que quizás solo el tiempo lo dirá. Y no sé si es que el mismo Stick, a estas alturas, lo tiene totalmente decidido también. Sí, fue como a dar un paso más, ¿no? Yo creo que se quedó con hambre mucho más. Yo recuerdo, no sé, es mi impresión, que en las entrevistas, en las declaraciones que hacen después de la batalla, yo siento que Stick no estaba tan animado. Le preguntaron, un periodista peruano le preguntó si volvería. Y él dijo algo como que, no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí. Claro, no lo tiene tan definido. Es lo que me imagino también. Porque quizás es una decisión que no necesariamente la tienes tan clara con mucho tiempo de anterioridad. Porque él tiene, me imagino, que habiendo ganado, tiene la posibilidad de tomar esa decisión un mes antes. Me imagino. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe puede tomar esa decisión un mes antes? Entonces, quizás espera hasta ese momento para decir, ¿cómo me siento, no? ¿Cómo me siento? Realmente creo que puedo dar más de mí en esto. ¿Me da ganas de intentarlo? Y si es que la respuesta es que no, seguramente no lo intentará. Igualmente tampoco es que tenga nada que demostrar ya con lo que ha hecho. Ha hecho bastante, pero si quiere, seguramente se meterá. Hemos visto igual que inclusive dos o tres días antes hay competidores que se han bajado, ¿no? Entonces, sí, es una incertidumbre. Ojalá, me gustaría verlo. A mí siempre me gusta ver Stick. Y el segundo puesto que se ha confirmado sería Lidzen, que iría por su bicampeonato. Ganó en 2019. Y quién sabe, 2022 puede ser sueño. Se está esforzando muchísimo en el ascenso de FMS. Creo que por ahí... ¿Va primero, no? Sigue primero. Va primero y va por bastante diferencia. Con casi el doble. Sí, hace un poquito más, creo. Especial. Siento que tiene muchas ganas. Siento que tiene muchas ganas de estar ahí. Y también se quedó muy cerca de ganar el año pasado. Fue buena batalla, buena final. Yo creería que Lidzen sí es un fijo. Yo también apostaría que sí se mete. Porque claro, o sea, estuvo cerca. Eso también le sumaría puntos, creo. No sé bien los calendarios, pero creo que le sumaría puntos. Yo sí, yo creo que él recontraentra. Me imagino que sí. Además, creo que el formato de Red Bull favorece la forma que tiene de rapear Lidzen. O sea, creo que esos formatos más cortos le asientan bien. Como cuando ganó su regional, también creo que se hizo muy viral por unas rimas que hizo con estímulos. Es bueno, con estímulos. Ajá, con esos objetos. Buenísima. Y también en la nacional la rompió, ganó. Contra Jace, que era también uno de los favoritos. Así que yo creería que su competencia ha hecho muy buenas batallas todas las veces que se ha dado en Red Bull. Porque inclusive la del 2020, no, la del 2020 que perdió en octavos con skill. Fue buenísima, fue casi una final. Sí, sí, Lidzen es súper bueno. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, creo que fue justamente en este momento que tú dices de los objetos. Y ese año se había puesto de moda subir estos videos de 100 preguntas en 5 minutos, una cosa así. Y como que a mí me preguntaron quién crees que gane ese año. Y a Lidzen no lo conocía mucho, pero había visto esa presentación y me pareció muy buena. Entonces yo dije, creo que va a ganar Lidzen. Y ganó, fue como que salió de ser un desconocido a ganar una Red Bull, bueno, un desconocido, sí, casi desconocido, a ganar una Red Bull nacional, así de golpe. Entonces es probable que también esta vez se meta y sorprende a la gente. Sí, o sea, yo creo que Lidzen igual es el claro ejemplo y Jason y muchos, de cómo ganar Red Bull te cambia la vida. O sea, de un día estar rapeando en una plaza, te metes regional, ganas, ganas, ganas y pum, ya todo el mundo te conoce. Y tenemos el tercer puesto que es... Yair Wong. Yair Wong, que entró a la Internacional sin tener que haber ganado a la Nacional porque ganó la... Muy admirable lo de Yair, yo considero que ha sido un camino largo para él, fue un camino, este... Quizás que él sentía que no estaba a su favor, él creo que igual lo ha mencionado, incluso en su entrevista creo que mencionó que... Él siente que no le dan tanta bola, por decirlo de alguna manera. Sí. Él siente que no lo apoyaban mucho. Él siente que no lo han apoyado mucho, igual ahí vean la entrevista de la Hype Session que estaba en NASA con Yair, un crack. Pero él solito, o sea, ganó su puesto, él solito ganó su puesto a Chile. Ahora, acá en Perú, en esta competencia de plazas, nadie sabía en lo que se estaba jugando. Sí. Yair lo sospechaba. Yair entró a la competencia de... Plaza de Reyes. Ok, no, pero yo quería decir, ¿cómo se llama la competencia de plazas? Ah, la Internacional de Plazas. La Internacional de Plazas, ok. Yair entró, para los que no han seguido el hilo de esto, Yair entró a la Internacional de Plazas, ganó y con eso entró a la Red Bull Internacional. Pero para entrar a la Internacional de Plazas tuvo que ganar un torneo que fue en Plaza de Reyes que nadie sabía que el que ganaba se iba a ir para allá. Entonces... Es lo caso, es lo caso. Ahora, a mí Yair me comentó que él lo sospechaba porque él dijo que él había visto, que él había escuchado, que Red Bull siempre quería hacer algo así. Y casualmente, como en ninguna otra plaza, esa final de Plaza de Reyes se transmitió por Red Bull TV, lo que fue rarísimo. Entonces él ató Kaos, un chico súper inteligente, y dijo, no, esto debe tener algo atrás, voy a intentar Fuega, ¿no? Y es curioso porque ese final gana contra Fox, que es el que lo juecea en la Internacional de Plazas. O sea, es todo un entreguero súper chévere si lo piensan. Y que Fuega ganaba, también se cambiaba la historia. Exacto, que hubiera sido, hubiera sido muy chistoso. Pero bueno, me gusta cuando había así como todo entregrado. Y ahí en Plazas me encantó porque Yair, o sea, fue contra todos. Y también, o sea, fueron los de Plazas y me parece que también fue el de la clasificatoria final, que fue otro formato nuevo que hizo Red Bull el año pasado porque Red Bull siempre sacó formatos nuevos. El año pasado sacó dos, tres, inclusive, que los países que no tenían audición podían enviar su audición como que a un, a un, el resto del mundo, por decirlo, o sea, todos los demás países desde Japón, este, Holanda, donde vivas. Y quien ganaba esa competencia se iba a la Internacional de Plazas. Algo así, loquísimo, enredado, yo sé, pero una vez que lo entiendes me parece increíble, o sea, un golazo. Y todo esto genera también una cuestión curiosa y es que Yair tendría un puesto para ingresar a la Nacional de Red Bull de Perú si quisiera porque quedó tercer puesto, o sea, como que tiene ese puesto ganado. Pero por otra parte, al haber ingresado, al ser ganador de la competencia de Plazas y siendo probable, yo creo, que haya otra competencia de Plazas este año porque le fue bien a la del año anterior, también tendría un cupo para la competencia de Plazas. Guau, tiene dos cupos para competencias que te llevan a la final internacional, es muy interesante. Claro, entonces, también la pregunta es, ¿les hará valer, o sea, la organización le hará valer los dos cupos, la de la Nacional y la de la Compe de Plazas, o le hará valer solo uno de los dos? Imagínate que tú eres Yair, Kiara, y te dice la organización, te vamos a hacer valer solo uno de los cupos. ¿Cuál eliges? Yo creo que elegiría el Internacional de Plazas, porque enfrentarte con Freestylers Internacionales te da un plus. Creo que a Yair le va bien en el extranjero, aparte que ya te ganaste el viaje, la experiencia en México y todo lo chévere que tiene alrededor la experiencia de una Red Bull, ¿no? ¿Tú qué elegirías? Yo elegiría la Nacional, yo elegiría la Nacional para, en caso de ganar, decir, he ganado la Nacional del país. El desenlace de los dos es el mismo, que vas a la Inter, pero en uno ya puedes decir que ganaste la Nacional, aparte que él ya ganó la de Plazas. Claro, es el campeón de Plazas de Red Bull, por decirlo. Claro, entonces... Internacional. Claro, entonces él ya tiene ese campeonato, pero le falta el de la Nacional, entonces yo, si fuera él, elegiría ese. Si es que me dan a escoger, ¿no? Que quizás no le dan a escoger. Quizás le dicen, tienes las dos oportunidades porque has quedado bien en los dos. Quizás, quizás. Ojalá, en realidad, tendría doble chance. Y él se ha ganado en los dos chances, así que no estaría mal la parte de Red Bull, ¿no? Me parecería cool que hagan los dos. Vamos a ver qué luego ocurra. Ahora quizás también se enferma, como ha pasado, y no a ninguno. ¡Ay, no! ¡Qué triste! Y él está echando sal, le está echando sal. Pero no, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. No, un mes antes se encierra en su casa y no sale nunca abajo, por favor. Pero sí, bueno, igual el 24 de septiembre acá en Perú se va a disputar quién sea el nuevo campeón, no me imagino. ¿Alguna cara nueva que te gustaría ver este año? ¿Alguna nueva cara que me gustaría ver este año en Red Bull? Ajá. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Alguna? Bueno, a mí siempre me ha gustado Fave, la verdad. Sé que está un poco inactivo, ¿no? Está un poco inactivo, pero hace tiempo que no lo veo. Pero, por ejemplo, su estilo siempre me gustó. No te podría decir que era más nueva porque tampoco es que lo haya revisado a fondo. Claro. Pero alguien que siempre me quedó las ganas de que apareciera y tuviera un papel más protagónico en una Red Bull es, por ejemplo, Fave. Yo quiero decir mi favorito de este año, o no sé si mi favorito de este año, pero yo creo que está en todas, o sea, está en su pick, por decirlo. Y ya ha estado en Red Bull, pero ha tenido una participación muy cortita, es Bihai. Ah, claro. Yo creo que Bihai este año ha sacado su mejor versión. Creo que si va a la Red Bull tiene muchas posibilidades de ganarla y me gustaría verlo. Ahora se ve a la Internacional de FMS, así que esa experiencia también le va a dar peso, ¿no? Totalmente. Para una competencia. Sí, él tiene posibilidades de ganarla realmente, ¿verdad? Sería lo caso, sería lo caso. Sería muy bueno, sí. Porque realmente ha evolucionado mucho. O sea, el Bihai de este año, de finales del año pasado, es muy diferente al de antes. Tiene muchos más recursos. Ahora, Bihai también se fue a República Dominicana para ser suplente, pues al final felizmente nadie se enfermó. Felizmente para todos. Quizás no se enfermó nada, igual vivió la experiencia de República Dominicana, chéveraza. Y estoy segura que tiene una relación con Red Bull en la que él quisiera, o sea, podría volver a intentarlo. Ojalá lo haga, ojalá. Me encantaría verlo. Sí, sí, sí. Bueno, mucha vida para toda la gente que se va a meter a Red Bull. También ustedes ya lo saben, si es que quieren ingresar, pueden mandar sus audiciones, ya que las inscripciones continúan abiertas. Y bueno, hablando de varios países, también hay que ir ahora hacia México, donde va a ocurrir este año la gran Red Bull Internacional. A mí me parece que México la va a tener difícil porque la Quinta Vergara, donde se hizo la Internacional en Chile, que es el escenario de Viña del Mar, fue precioso. O sea, además que la Red Bull el año pasado a Linda Rosal, me pareció una con muchísimo sentimiento porque hubo el bicampeonato de asesinos que lo he estado buscando por muchísimo tiempo. La gente estaba muy sentimental porque, o sea, seas del país que seas, o sea, quieres asesino. Sí, o sea, sientes asesino como igual, no sé. Es que ya no es por países, es por sentimientos. Yo creo que es una historia, ¿no? El asesino tejido es una historia de una persona que tiene talento y ha estado intentándolo de distintas maneras. Se fue a Colombia, ganó en Colombia. Tuvo momentos donde perdió con veredictos que a la gente les parecieron a muchos injustos, veredictos polémicos. Tuvo su momento de gloria, bajó su nivel. Él dijo, no, no puedo permitir que la gente piense que yo estoy en un nivel más bajo. Lo voy a intentar y lo logró. O sea, es como que una historia interesante, una historia donde tú eres alguien que constantemente se quiere superar y eso también creo que genera empatía. Es una historia hasta romántica, creo. Un amor de asesino con el freestyle muy bonita. Porque inclusive en algún video se cuenta la historia de FMC Internacional, la supuesta despedida de asesino que fue acá en Lima. Se se despidió un tiempito, pero no fue felizmente muy largo. En donde el asesino tenía a su mujer embarazada, súper chivolo, hace 10 años. Y dijo, pucha, tengo, no sé, mil dólares, ¿qué hago? O le compro leche a mi hijo o me voy a Colombia a intentarlo. Y se fue a Colombia a intentarlo. O sea, es demasiado romántico. Creo que una de sus caídas fue acá en Perú en el 2016. Salió de la Internacional. Porque siempre de ahí... No, te retiraron el botellón. Bueno, es una tragedia. O algún día hablaremos del público porque creo que eso es un tema importante. O sea, un poco trágico. Y, bueno, esa historia es muy bonita. Va a ser difícil, va a ser difícil que México sub... Bueno, no sé si difícil, pero ahí los mexicanos seguro se van a reesforzar para hacer un espectáculo. Pero lo que te quiero comentar es que hay varios países que han salido de esta lista de nacionales de Red Bull. Ok, 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 ok. ¿Cuántos países vienen a esta Inter? Como nueve, me parece. Normalmente eran doce. Generalmente son doce, porque hay dieciséis participantes y ahí, bueno... Uno que por ahí se busca un cupo, ajá. Que este año ha disminuido esos doce a nueve. Sí, felizmente Perú sigue en la lista. Porque el día que Perú salga voy a llorar. No, pero el día que Perú salga de la lista, todos los peruanos se van a revelar hasta que regresa la lista. Vamos a la casa de Rádula a hacer huevos, claramente. Está México, Ecuador, España, Colombia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Argentina y Chile. Me parece que ha salido Costa Rica, ha salido República Dominicana. Bolivia, ha salido Puerto Rico. En su momento estuvo Venezuela, Panamá también estuvo y salió. No sabemos por qué, pero bueno. Igual lo has mencionado bastante rápido, ¿eh? ¿Cuáles son los países? Repito, repito. México. O sea, tenía que ser México, ¿verdad? Ecuador, nuestro vecino. España, que es una red brutal. Colombia, que también me parece que cada vez tiene muchísima más exposición. Uruguay, Perú, Estados Unidos, Argentina y Chile. Ahora, la de Estados Unidos también es medio una internacional, la verdad. Porque participan cubanos, puertorriqueños. Claro, 300 países. Y Uruguay, qué genial. Yo me acuerdo los momentos donde no había la competencia en Uruguay. Y los uruguayos siempre decían... Lucharon mucho por su competencia. Sí, 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 por favor, dentro de la competencia. Y han salido buenos exponentes como Naisen. Me parece que él lo hizo súper bien la partidose, hace un tiempo. La gran incógnita es saber de dónde van a salir esos otros cuatro cupos para formar los 16. Sí, tal vez Valena321 sea capaz de regalar uno de esos cupos. En 321 rapea. ¡Frika Style! ¡Sorteé alguno de los cupos a la internacional a través de su canal por una dinámica! O quizás HBD de todo y rap haga un torneo de plazas donde irá directo a la final de Red Bull. Que gana el último en no parpagar. A mí me gusta, se lo merecería, se lo merecería. Sí, totalmente. A ver quién te gana, quién te gana. Vamos a hacer un torneo de ese tipo. Bueno, no sé, la verdad es que... ¿Cómo sería realmente algo que pueda hacer Red Bull para llevar a la gente a la internacional? Porque quedarían como tres cupos aproximadamente. Cuatro cupos quedan, más o menos, sí. Cuatro cupos en relación a los otros años. Yo creo que fijo se repite el torneo internacional de plazas. Me parece que fue bueno que... Algo que me dijeron los participantes de plazas cuando estuvimos allá en Chile, que me pareció muy importante, es que estaban muy felices todos de que Yair haya pasado de ronda. Porque al ser él el representante de plazas, decían, ah, no, la competencia de plazas sí va porque demuestra realmente nivel. O sea, lo hizo bien, pasó de ronda, le ganó al local y estaban todos felices. Porque sentían que eso ya como que se firmaba el contrato para repetir el torneo, digamos. Ok, 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 ok. Por ahí que sacan más de uno, ¿no? Quizás dos, tres. Sería genial, ¿eh? Sería interesante. O sea, del torneo de plazas sacar a tres personas, más o menos, estaría interesante. Y también me pregunto si es que lo harán de esa forma misteriosa, digámoslo así, como el año pasado, que uno no sabía que iba a ingresar a ese torneo y de pronto ingresaban. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Te decían, oye, por si acaso te vas a Chile en dos semanas. Sí, qué loco. ¿Qué gané? ¿Qué fue? Otra opción creo que es meterle más fuerza a esta clasificatoria final o a este último intento que se hizo. Que los países que no tienen nacional, que en este caso ya se suman más países que no tienen una final nacional como tal, puedan enviar su video y quizás se pueda hacer otra final internacional de los países internacionales, si me voy a entender, para ya participar en la gran gran final, ¿no? Que me parecería interesante. Yo pensaba que eso iba a pasar el año anterior cuando anunciaron esto del último chance. Quizás este año lo van a bajar a mí. Y quizás también incluyen esta dinámica que han incluido en más de una ocasión, que es elegir también a un gallo, ¿no? Que el público también elija... El segundo mejor, ¿no? Algo así. Sí, ajá, entre los segundos puestos, el que más le gusta a la gente, ¿no? Como para darle a la gente lo que quiere. Ahora, otro momento donde Red Bull entró, pero ahora a otro tipo de escenario, fue en Lollapalooza, donde se hizo una exhibición de freestyle que estuvo super chévere, estuvo base, que estuvo jace, estuvo clan, estuvo acertijo y estuvo joker. Buenísimo. Pero también vimos otros freestylers que ya se dedicaron un poco más a la música, como Tiago, que también se lanzó un freestyle con clan. Y como Woz, que se lanzó un freestyle con Acro. No sé si has visto algo. Yo aún no lo he visto, pero me lo han dicho que está brutal. Sinceramente, yo he visto 10 segundos. O sea, tipo, vi un momentito en Instagram y pensé, voy a reaccionar a esto. Quiero reaccionar a esto. Y hoy día estamos justamente aquí y, bueno, creo que no hay mejor lugar para reaccionarlo que en Hype ahora mismo contigo que ahora. ¿Qué te parece si es que vemos qué es lo que ha ocurrido entre Woz y Acro en Argentina? Ay, me encantaría verlo. Vamos, vamos. Vamos. Por la mental, que la paso despacito, ahora te toca improvisar. Me toca improvisar. Gracias por el pase que me diste para entrar. Es como que el jugador que se pone para poder centrar. Y que agarre la pelota y la vuelva a cabecear. ¿Cómo va? Estamos en el Lola como una gola de gente. Es un montón que se amantona. No sé si esta careta, meta Pepa, meta Rola. No importa cómo sea hoy la fiesta, se descontrola, dice Rola. Levanta la mano, ¿cómo estamos? Llegamos los hermanos. Corte 300 partanos. Como Tano, napolitano, que el pan en la mesa. Me salen todas estas rimas. Esto es naturaleza propia. Obvias son rimas de otro. Nosotros construimos en la rima 20 monstruos. No ponemos excusas, susa. Odio a Gusa. Pero mano arriba del Lola Palusa. Sí, puede sonar contradictorio. Como todos nosotros, porque eso que es muy notorio. Hay mucho cara dura que no encaran una. Y quieren ver abajo que el trabajo que le mete esta cultura. Pero no se callan ni a palo. Vamos, somos buenos, somos malos. No será como damos, estamos acá. La cultura es mucho más que lo que puedo tirar en un compás. El talento que está aquí, pero no lo ven. El talento es mucho más que el que suenan en la music del top 10. Más que 10, más que 20. Rapeo con los pibes. Esto que es albicelete, a ver si crees. Lo que cuento es estrafalario, es totalmente necesario. Me gusta sonar en la radio, pero me reivindico con los guachos y las pibas del barrio. Por eso somos certeros y hubo muchos que fueron pioneros. Por eso agradezco a los que estuvieron primero y levantaron la rima que haciendo hogar de callejero. Qué locura, ¿hasta dónde llegó el hip hop en la Argentina? Ahora hay pibes y pibas que riman en toda la esquina. Latinoamérica entera nos mira como esos celularios me vendan en su retina. En su retina que entra con la disciplina, rima fina que desliza como tabla en parafina. Por eso quiero a todos con la mano arriba. Un ruido bien fuerte para la música argentina o qué. Qué gran momento, qué gran momento, qué gran momento. A mí siempre me parece hermoso ver freestyle a vos. Pero me parece increíble que han pasado años donde él quizás no esté activo en batallas. Yo seguramente, o sea, yo pienso que seguramente él en su casa freestylea todo el tiempo. Pero cómo rompe las bases. Qué bonito es verlo y verlo ya, no sé, más logrado en la música. O sea, con esa esencia. A mí me gusta que está además con música sonando con instrumentos reales. O sea, eso me parece chévere. Cómo hace la fusión del rock con el rap. De hecho, desde su primera canción a la que le sacó videoclip. No me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Cómo? ¿Andrómeda? No, antes de esa, antes de esa. Púrpura fue después, creo. Sí, no, antes de esa tenía una. Tenía una que, donde él también exploraba un poco esto de la fusión del rock con el rap. Y yo me imaginaba, sería genial, o sea, que este estilo en algún momento logre aparecer en un concierto. Y acá está el... Repleto de gente, qué mar de gente, qué chévere sensación. Además, creo que los argentinos se han caracterizado porque han hecho crecer mucho su industria musical últimamente. Y todos se apoyan entre todos. Y eso me parece que ha sido parte del despegue tan grande que han tenido. Y Akru también lo hizo bien, aunque creo que Woz lanzó un poco más... No, sí, lanzó bastante más energía. Fue más protagónico, sí. Fue más protagónico, lanzó más energía y también esos juegos de palabras, ¿no? Los que nos tienen acostumbrados, que le mete rimas adentro de otras rimas. Eso quedó súper bien. Igualmente Akru es un grande, aunque acá sí es que a veces yo siempre me pongo en modo de comparar quién lo hizo mejor que el otro. Un sueño, un sueño. Sí. Y yo diría que, wow, en esta ocasión Woz se llevó ese show. Sí, totalmente, totalmente. Igual Akru me parece que también está... Se activó un poquito, digamos, en el freestyle. Pero no... Akru es una locura. Sobre todo cuando le mete, en el momento en que le mete las técnicas. Sí. Allí explota todo, ¿eh? Allí explota todo. Sí, o sea, me hubiera gustado. No sé si bromas, el freestyle es el fragmento que encontramos. Pero esos shows de freestyle tan improvisados, tan naturales y en un ambiente distinto, me gustan porque quizás las personas que no están acostumbradas a ver freestyle, pues se enganchan por este tipo de escenas. Conversábamos hace un rato si es que la gente pagaría para ver un evento de freestyle, o sea, que no fuera de rap, sino de freestyle. Y yo creo que sí, con algunos exponentes. Que serían, por ejemplo, gente, esto se lo dejo para ustedes así, si es que si algún organizador quiere prestarme atención, si ustedes, gente, se lo piden a los organizadores, espero que se logre. Que es meter en un evento de freestyle, no batallas. Código, asesino, yo creo que el código sí que es freestyle sí puede aceptar. Código, asesino, Jace y Bennett. Ellos cuatro, nada más. Se puede, se puede. Tú que quieres hacer tu evento, ya sabes, ya sabes, solamente ponle nombre HBD Free o algo así. Ah, por la idea. Por la idea, nada más, nada más. No, pero sí, o sea, la gente quizás no está acostumbrada a pagar por el freestyle, pero cuando el freestyle es puro, sin batallar, es alucinante las historias que se crean alrededor de eso, las sensaciones que se dan. Porque ya no es algo de pelea, sino es algo así, inclusive con mucho corazón. Así es. Y es muy bonito. Igualmente, gente, ustedes díganos a qué raperos les gustaría ver en un evento así de freestyle. ¿Por quiénes pagarían una entrada? Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que se hayan divertido. Igual déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de algún tema más adelante. Gracias por ver este programa de 2x2. Yo soy Kiara. ¿Me pueden encontrar en Instagram como Kiara Freestyle? Así es, a mí me pueden encontrar como hvddetodyrap y también pueden encontrar a las redes sociales de Hype como Hype Oficial a través de TikTok, de YouTube, de Facebook y de Instagram. Así es, gente. Así que vayan a seguirnos, a seguir a Hype y también nos vemos la siguiente ocasión.